ee che, estamos saliendo del charate y ya estoy cansado ah, tercera, bueno, mirate lo que pasa es que estamos viendo salamos porque voy en tercera y medio acelerado porque estamos viendo si carga bien hasta la batería porque esta tiene un problema de batería nos vemos che la batería ah, dejate jode loco, nunca una pala por acá está poseado la cosa, eh que hermoso, trigal eh, loco, te puede llevar la breña, que voy muy leerlo tranqui nomas, son las 6 y media y si, espera, la 8 y la 9, está allá boludo estamos, estamos, ahí el residente estaba chequeando las luces pero las luces andan bien malo que no le voy a soltar el volante y que se vaya solo enseguida si, estaba funcionando ah, son, ahí está ah, son, la 8 y la 9, está funcionando ah, son, la 8 y la 9, está funcionando